Las filas que están realizando los padres de familia o en este caso algunas personas inescrupulosas no tiene sentido debido a que el día de mañana recién empieza la circular a salir y en base a la circular nosotros vamos a normar lo que va a ser más que todo las inscripciones de todo el departamento. Ante eso le quiero decir también y manifestar de que si en algún caso van a haber colas en algunas unidades educativas donde tenga mayor afluencia, vamos a hacer que las inscripciones no sean en el lugar. Sino que va a ser en otro lugar, en este caso en la dirección distrital a través de un sorteo de acuerdo a los cupos establecidos que tenga cada colegio. De tal manera que con esas actividades vamos a tratar de frenar más que todo estas colas que supuestamente que quieran realizar. Nosotros vamos a sacar una circular para los 53 direcciones distritales de tal manera que vamos a normar de una manera adecuada para la iniciación de las inscripciones y también iniciación de las labores educativas. Gracias por ver el video.